Amigos de Zona MLC, ahora les toca confesarme a ustedes qué tantas malas palabras dicen. O sea, maldiciones. Es que resulta que encontré un estudio que revela que entre más groserías digas, eres mejor amigo o amiga. ¿Pueden creerlo? No vayan a decir, esto se lo inventó Ceci para andar diciendo malas palabras por todos lados. No, este estudio lo realizó un experto en psicología y lingüística. Él es Timothy Jay, un psicólogo de Massachusetts College y en pocas palabras se ha comprobado que como son malas palabras y no deberíamos utilizarlas, quienes se atreven a usarlas en su vocabulario diario resulta que son personas honestas, personas que tienden a ser mejores amigos, son expresivas. Dice este estudio que también tienden a ser más fieles y leales porque hablan con la verdad. Incluso hay estudios que revelan que los presuntos criminales en los interrogatorios que dicen maldiciones es más factible que se encuentren inocentes y quienes se portan de una manera tranquila y sutil pues están ocultando su culpa. ¿Qué les parece? Ustedes dicen maldiciones, yo la verdad es que sí utilizo algunas. Los saluda Cecilia Salamanca.